La Liebre y la Tortuga, Fábulas de Siempre, adaptado por Teresa Mlauer, ilustrado por Olga Cuellar. La Liebre y la Tortuga Había una vez una liebre que presumía de que podía correr más rápido que nadie. Pensaba que la tortuga era muy lenta. Un día soleado de verano, la tortuga caminaba despacio por el bosque, disfrutando del bello paisaje. De pronto, la Liebre se le atravesó en el camino y le dijo, ¿A dónde vas tan rápido? Molesta por su comentario, la tortuga le dijo, Nadie pone en duda que corres muy rápido, pero no siempre es el más veloz el que gana la carrera. Al escuchar esto, la Liebre se echó a reír. ¿Quién me va a ganar? ¿Tú? Vaya tontería. No hay quien pueda ganarme. Soy el corredor más rápido del mundo. Te reto a una carrera. La tortuga, enojada por la actitud de la Liebre, aceptó el reto. Enseguida se hicieron los arreglos para la gran carrera que tendría lugar al amanecer del día siguiente. La mañana del día de la carrera, todos los animales del bosque se reunieron en la línea de partida. Todos pensaban que la Liebre ganaría, pero en realidad, todos querían que ganara la tortuga. A la hora indicada, el pato, con un fuerte cuac-cuac, dio la señal de partida. La Liebre comenzó a correr dando brincos y saltos, mientras que la tortuga caminaba lentamente. La Liebre estaba segura de que le llevaba una buena ventaja a la lenta tortuga. Pero como estaba cansada por haber madrugado tanto para la carrera, decidió que era un buen momento para descansar. Se volteó hacia la tortuga y le dijo, Tómate tu tiempo. Voy a descansar un rato y si me pasas, en un minuto te alcanzaré. Pero cuando la Liebre se despertó, se dio cuenta de que todavía le llevaba ventaja a la tortuga, que apenas había recorrido un pequeño tramo. Como la Liebre no había desayunado esa mañana, decidió detenerse a comer unos brotes de lechuga que había visto a un lado del camino. La Liebre sintió sueño después de haber comido mucho y por el fuerte sol. Después de comprobar que todavía le llevaba ventaja a la tortuga, decidió tomar una siesta a la sombra de un gran roble. Mientras tanto, la tortuga seguía avanzando lentamente pero con paso seguro. Cansada pero resuelta, levantó su largo cuello y comprobó felizmente que le faltaba muy poco para llegar a la meta. Fue precisamente en ese momento, al escuchar los gritos de la gente, que la Liebre se despertó sobresaltada. Al ver que la tortuga estaba muy cerca de la meta final, se levantó de un salto y echó a correr dando brincos. Todos gritaban, bailaban y aplaudían a la tortuga. La tortuga, al darse cuenta de que la Liebre estaba muy cerca de ella, hizo un último esfuerzo. Estiró su largo cuello lo más que pudo y tocó la meta primero. La tortuga había ganado la carrera. La Liebre, muy cansada, se dejó caer al lado de la feliz tortuga. Aunque la Liebre no ganó, aprendió una buena lección. No siempre es el más veloz el que gana la carrera. ¿Qué lección hemos aprendido de esta fábula? Con perseverancia y con esfuerzo se logra el éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!